... ...del waterpolo pasamos a un deporte que todavía está en fase de implantación... ...el baloncesto para ciegos... ...esta disciplina no cuenta con normas como tales... ...y está en fase de creación... ...pero por primera vez en Málaga... ...los discapacitados visuales pueden disfrutar de ella... ...gracias a Unicaja, Euroliga y la ONCE... ...juntos han creado un grupo de trabajo dentro del proyecto One Team... ...llevado a cabo por el máximo organismo continental de baloncesto... ...que reúne cada miércoles a una docena de participantes... ...en el pabellón de Los Guindos... ...cuartel general de la cantera de Unicaja. Está dentro del programa One Team... ...que hacemos con la Euroliga desde hace un año y medio... ...estamos muy orgullosos de ser uno de los pioneros... ...en el programa One Team de la Euroliga... ...y bueno, pues la verdad es que... ...estamos trabajando con Proyecto Hombre... ...estamos contentísimos... ...llevamos tres sesiones ya de diez entrenamientos con ellos... ...y ahora empezamos con la ONCE... ...y estamos entusiasmadísimos... ...porque la verdad es que se nos ocurrió... ...bueno, plantearles a ellos decir... ...oye, estamos haciendo el programa One Team... ...que precisamente es utilizar el baloncesto... ...para todo lo que es cuestiones de la vida ¿no?... ...en general... ...no es cuestión de mejorar como jugador de baloncesto... ...sino utilizar el baloncesto para... ...para acciones en la vida... ...para todo lo que son los valores y demás... ...y lo comentamos y... ...pareció la idea muy interesante... ...y nosotros estamos entusiasmadísimos... ...porque la verdad es que es un gustazo pues trabajar con ellos". Este modelo de trabajo en el club no es nuevo... ...y siempre se ha mostrado muy comprometido... ...con las políticas sociales... ...de hecho antes de que se comenzase a trabajar con la ONCE... ...esta temporada ya lo habían hecho con Proyecto Hombre... ...consiguiendo unos grandes resultados. "...vamos a trabajar con ellos diez semanas... ...todos los miércoles a las nueve de la noche... ...y lo hacemos pues eso... ...hacemos un seguimiento durante diez semanas... ...igual que lo hemos hecho con Proyecto Hombre... ...que hemos hecho ya tres sesiones de diez semanas... ...y con ellos vamos a empezar la segunda... ...la primera pues fabulosa... ...estamos contentísimos... ...estamos tan entusiasmados como ellos... ...y la verdad es que... ...fue una experiencia el miércoles pasado... ...que se pone el vello de punta... ...y la verdad es que espectacular ¿no?... ...somos un equipo realmente... ...formamos parte... ...con ellos de una ilusión tremenda... ...por este nuevo deporte... ...porque realmente... ...sí hemos estado viendo y analizando... ...lo que es el fútbol para ciegos... ...pero el baloncesto para ciegos... ...actualmente no existe como tal... ...aunque hay bueno... ...sabemos que... ...en diferentes países... ...también están estudiando y analizando... ...pero no hay desarrollado todavía el deporte como tal... ...y nosotros... ...bueno pues... ...trabajando en equipo... ...con aportaciones de todo el mundo... ...con aportaciones de todo voluntario One Team... ...aportaciones de Juan de Dios... ...aportaciones absolutamente de todo el mundo... ...vamos a intentar... ...adaptar el baloncesto también para... ...para Invidente... ...cuando termina el periodo de 10 semanas... ...como hemos hecho con Proyecto Hombre... ...iniciamos otro periodo de 10 semanas con otro grupo... ...si... ...se quiere continuar con el mismo grupo... ...o se quiere hacer otro grupo... ...eso ya lo... ...lo vamos nosotros analizando... ...pero... ...no vamos a parar... ...esto no... ...no va a parar... ...y nosotros... ...estamos orgullosísimos de que la Euroliga... ...también... ...haya querido contar con nosotros... ...como uno de los pioneros en One Team... ...también porque... ...sabe de nuestra... ...eh... ...todo lo que hemos hecho con el Deportes Vida... ...ahí nos ha ayudado mucho... ...como un club que... ...que realmente... ...lo que es responsabilidad social corporativa... ...pues muy importante para nosotros... ...entonces... ...nos llamaron... ...contaron con nosotros para... ...para impulsar y ser uno de los pioneros... ...ahora mismo ya... ...va creciendo el número de clubes en toda Europa... ...que quieren hacerlo... ...y nosotros no vamos a parar... ...esto es realmente precioso... ...y esto es algo... ...que se lleva en el corazón... ...el baloncesto... ...es tan grande... ...que... ...que puede ayudar en muchos ámbitos". En esta nueva etapa... ...que en un principio durará diez semanas... ...se enseñará a jugar al baloncesto para ciegos... ...pero el fondo va mucho más allá... ...y uno de los pilares de One Team... ...es que el deporte sirva como factor de integración en la vida... ...que sea... ...pues bueno... ...transmitir felicidad... ...transmitir valores... ...transmitir alegría... ...transmitir... ...bueno pues todo lo que el baloncesto transmite... ...no... ...no nos preocupamos en... ...en que se aprenda o no se aprenda... ...eh... ...más en lo que es el hecho del baloncesto... ...sino... ...pues bueno... ...el baloncesto como instrumento para la vida". Al tratarse de un deporte en fase de desarrollo... ...las reglas no están definidas al 100%... ...aunque bebe directamente del fútbol sala para ciegos... ...tanto es así que el balón cuenta con un cascabel... ...que facilite su localización... ...y los jugadores deben avisar si van a robar la bola... ...también se cuenta con canastas con sonidos orientados... ...para los jugadores... ...aros con sensor... ...y monitores bajo las canastas. Ya tenemos varios... ...eh... ...tenemos cinco balones con... ...con sonido, con cascabel... ...y... ...la verdad es que bueno... ...eh... ...también le recomendamos a... ...a todo el mundo que... ...que... ...que quiera pasarse por aquí... ...o que quieras ayudarnos... ...que esto... ...bueno pues... ...cualquier idea la... ...la agradecemos muchísimo... ...incluso... ...nosotros también estamos... ...bueno bueno... ...cuando probamos para los... ...los ejercicios que queremos plantear... ...pues... ...también evidentemente hacemos pruebas... ...con el material... ...también pues... ...nosotros poniendo en su situación... ...y la verdad es que... ...estamos muy contentos... ...porque vemos que... ...que se va evolucionando... ...sabemos que es un reto... ...eh... ...muy bonito... ...pero a la vez también... ...que tenemos que... ...trabajar mucho en él... ...pero... ...la verdad es que estamos encantados... ...ojalá... ...dentro de... ...de una jornada... ...pues tengamos ya... ...las bases establecidas... ...bueno nosotros... ...por lo pronto estamos pensando... ...en determinadas cosas... ...por lo pronto... ...queremos introducir también... ...a una persona... ...vidente... ...dentro de... ...de los equipos... ...que haya uno que tenga... ...visión total... ...y... ...y también... ...bueno ahora mismo... ...estamos ensayando... ...con una persona... ...que ve uno... ...sin ningún tipo de... ...de visión... ...y varias personas... ...que tienen... ...eh... ...parcial ¿no?... ...eh... ...vamos a... ...estamos introduciendo... ...la canasta... ...vamos a... ...el otro día estuvimos probando... ...con sonido... ...ahora vamos a probar con música... ...vamos a probar con música... ...porque la referencia... ...de dónde está la canasta... ...es fundamental... ...eh... ...para ello... ...también vamos a... ...a introducir un sonido especial... ...cuando entre la canasta... ...para que se reconozca... ...cuando... ...cuando entra la canasta... ...y... ...y... ...bueno... ...estamos... ...mhm... ...vamos a poner... ...alrededor del campo... ...pues evidentemente... ...unas colchonetas... ...que... ...ya la adaptaremos... ...y la pondremos también... ...más alta... ...y... ...y... ...todos los ruidos... ...que hay dentro... ...no... ...no son... ...no es lo mejor... ...el eco y demás... ...no es lo mejor... ...entonces vamos a probar también... ...eh... ...jugar fuera... ...con lo cual estamos haciendo... ...muchas pruebas ahora mismo... ...para ver... ...cómo nos vamos adaptando a todo, ¿no?... ...antes hacíamos referencia a los monitores... ...pero tenemos que pararnos detenidamente... ...en esta figura... ...los voluntarios de Unicaja... ...colaboran desinteresadamente... ...en esta labor... ...y hacen posible... ...que el baloncesto para ciegos... ...esté más cerca de ser una realidad... ...gracias a su trabajo y colaboración... ...durante todas las sesiones... ...en One Team... ...es un gustazo también que tenemos... ...ocho o nueve voluntarios de One Team... ...que la verdad es todo un lujo... ...y de verdad que le agradecemos de corazón... ...porque ellos ponen toda la ilusión... ...ponen todo su esfuerzo... ...y están haciendo un trabajo impresionante... ...ten en cuenta también que... ...aquí las referencias de los guías... ...de personas que le vayan indicando... ...dónde están, cuánto le queda para la canasta... ...distancia exacta, posición... ...es importantísimo... ...y casi casi... ...en el primer entrenamiento nos dimos cuenta que... ...es uno de los fundamentos... ...es muy importante también... ...el tema de los sonidos de la canasta... ...los sonidos... ...que podamos ir transmitiendo... ...esa música que queremos poner... ...pero también... ...la instrucción de la persona guía... ...es fundamental". Y ya que estamos... ...por qué no soñar con que un día... ...el baloncesto para ciegos... ...sea un deporte oficial... ...como pueden serlo... ...otras disciplinas adaptadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!